Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo dónde encontrar y cómo conseguir el nuevo arma que está en Fortnite Que sería el lanzasierra Es una pasada y ahora enseñaré cómo funciona y dónde se consigue Pero antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrito al canal Pues que te suscribas porque de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a conseguir este nuevo arma Bien chicos, para encontrar este nuevo arma nos tenemos que dirigir justamente hacia esta zona de aserradero Bueno, aserradero, super al norte de aserradero aunque sea otro aserradero más pequeñito Que sería esta ubicación del mapa, justamente por aquí Entraremos por aquí mismo, por entrar por la puerta, por perfectamente la pared Y aquí como podéis ver encontramos esta sierra, que no sé cómo se llamaría Ahora lo veremos Y por cierto, creo que la única ubicación donde parece, ¿vale? Creo que no existe ninguna otra ubicación Lanzasierra se llama, ¿vale? A ver cuánto dueño hace Hace 60 de año Calencia de disparo Tal, tal, tal Imagino que solamente se encontrará en este tipo de rarezas, ¿no? Que no existirá otro tipo de rarezas para ella Y que también solamente encontraremos Pues 12 sierras, ¿no? De armas De munición Aquí tenemos otra Supongo que nos podemos llevar más de una, ¿no? Sí Exactamente Y bueno Creo que si nos mantenemos cargados Dispara ahí más fuerte Dispara con fuerza, ¿eh? Y dura muchísimo la sierra Dura muchísimo, ¿eh? Mira, podemos pillar madera, sí, gente Y podemos cambiar de arma y nos da madera Obviamente estamos en el modo laboratorio Que aquí posicionamos bastante materiales También hasta incluso nos da piedra, ¿eh? Eso mola Eso mola bastante, la verdad No sé si merecerá mucho la pena jugar en una partida normal Ya lo comprobaré Pero ojo De momento está bastante guay Aunque obviamente Para disparar a un enemigo con esto Es bastante difícil, ¿no? Luego también puede disparar así, ¿vale? Así más Disparáis así sin más Y dura creo que menos ¿No? El impulso dura bastante Creo que también dura bastante Por cierto, chicos Os recuerdo que podéis usar El código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma Ayudáis Y apoyáis muchísimo este canal Así que, gente En apoyo a un creador Código sin sangre Y justamente aquí encontramos Un jabalí Que le vamos a atravesar con esta sierra A ver qué le hacemos Le quita 60 Vale, vale, vale Le quita el daño que le tiene que quitar A ver Qué épico, chicos Eso sí Cuando se os casta la munición Pues se os queda sin ello Madre mía La que se está liando Con el tronco eso Le tenemos aquí un lobo Pobre lobito Ala Vamos a comprarlo esta última vez Que es súper épico Mira qué pasada Lo que hace con el árbol Pues mira Es una buena combinación Eso con lo otro Y bueno, chicos Pues ya estaría, gente Nada más Si os ha gustado Pues este vídeo Reventa ese botón de like Suscribid Lo que no estéis Y si hay gente En apoyo a un creador Código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao